El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 69.275 operaciones hasta abril de 2022, lo que representó una reducción del 5,6% respecto al año anterior, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting. Estas cifras significan que más de dos de cada diez vehículos, el 21,3% que se matricularon en España el mes pasado, lo fueron mediante renting. Por segmentos, los datos más destacables en el primer cuatrimestre de 2022 fueron que el renting de turismo se redujo el 2,3% hasta 55.928 operaciones firmadas. Se registraron 8.844 furgonetas, el 25,5% menos. 2.948 operaciones fueron de todoterrenos con un aumento del 14,3% y los contratos de renting sobre camiones sumaron 724, el 19,8% menos. Por tipos de propulsión, en los cuatro primeros meses de 2022 se matricularon en Renting 31.253 vehículos diésel, lo que representó el 45,1% del total adquirido en Renting. Los vehículos a gasolina registrados en Renting fueron 36.006, el 52% del total. La partida de coches eléctricos a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 2,9% del total en Renting, hasta 2.016 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos, 1.662 unidades, que representaron el 2,4% sobre el total del Renting.